Muy buenas a todos gente, soy Elis otra vez y estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal un nuevo vídeo de algo que no tiene que ver con el mundialito, ¿por qué? porque el mundialito ha terminado gente, ha terminado, ha habido un ganador que ese ganador fue Aldo el Aldeano y a partir del lunes arrancaremos con los 7 días de Aldo el Aldeano pero también arrancaremos con los 7 días de Dimash porque también se lo merece gente así que vamos a hacer 7 días de Aldo y de Dimash, de los dos que son los dos finalistas del mundialito pero hoy traemos otra cosa, hoy traemos un artista nuevo en el canal, no es un artista nuevo es, a ver, ¿cómo le puedo decir? es el artista, el cantante latinoamericano más grande de todos los tiempos así es como lo tienen catalogado, ¿sí? el artista latinoamericano más grande o sea, el mejor artista latinoamericano, el mejor cantante latinoamericano de todos los tiempos así es como está catalogado gente, ¿de quién estamos hablando? estamos hablando de Luis Miguel Gallego Basteri, ¿sí? más conocido como Luis Miguel, más conocido como Luis Mi más conocido como Miki, ¿sí? de él, por primera vez hacemos una canción de Luis Miguel en el canal va dedicado para mi mujer, Carolina Insalata, mi mujer, que la amo con toda mi alma ¿por qué va dedicado para ella? porque es su artista favorito de toda la vida, ¿sí? se crió escuchando a Luis Miguel como la mayoría de las mujeres en Argentina, gente porque la verdad que Luis Mi fue un grande de todos los tiempos bueno, sigue siendo, lo que pasa es que ahora hace mucho que no canta y todo esto me parece pero bueno, yo mucho no lo sigo, o sea, que tampoco es que sepa mucho de él pero bueno, sé lo justo y necesario vamos a comentar, gente, como ustedes saben, cuando es la primera canción de un artista en el canal damos un poquito de información, Luis Miguel no necesita ni presentación, ni información, ni nada porque es un grande de verdad, pero bueno, la vamos a dar igual porque siempre puede haber alguien en el mundo que no lo conozca porque eso es así, y más gente joven de ahora y todo que tal vez no sabe ni de quién estamos hablando, vamos a comentar Luis Miguel nació el 19 de abril de 1970 en San Juan de Puerto Rico al poco tiempo se mudaron a México tiene nacionalidad mexicana también le decían El Sol de México estaba apodado también como el nombre de El Sol de México ¿sí? otro de sus apodos pero el más conocido es Luis Mi o Luis Miguel como quieran decirle lo que digo su carrera artística, su carrera musical empezó en el año 1980 en México hasta el día de hoy que sigue activo tiene aproximadamente unos 30 discos de estudio 3 o 4 discos más de recopilaciones tiene DVDs grabados de conciertos tiene de todo porque fuera de broma es un grande entre los grandes y lo que digo, mejor cantante latinoamericano de la historia así es como lo tienen catalogado y qué más vamos a contar no vamos a contar nada más porque después me dicen que hablo mucho pero con eso más o menos ya se dan una idea de lo que estamos hablando la canción que vamos a hacer hasta que me olvides es del disco Aries editado en 1993 y el vídeo lo sacamos de un canal que se llama Pasión en Letras es subtitulado obviamente no hacemos el vídeo oficial porque nos lo bloquean seguro entonces vamos a usar este vídeo del canal Pasión de Letras que lo dejaré por aquí abajo siempre el cartelito para que si quieren ir a suscribirse a su canal lo hagan y apoyamos también a otros canales y nada gente no tengo nada más para contar de Luis Miguel bueno, tiene una historia grande pero bueno, no importa canta un montón de géneros distintos pero el que vamos a hacer hoy es este hasta que me olvides con letra gente de Luis Miguel para todos ustedes vamos a pasar a la pantalla del vídeo y aquí estamos gente ya estamos preparados en la pantalla del vídeo como leen ahí arriba Luis Miguel hasta que me olvides con letra del canal Pasión en Letras dedicado para todos ustedes dedicado para mi mujer que la amo con toda mi alma me voy a poner los cascos y vamos a arrancar con la reacción Luis Miguel ya hasta que me olvides voy a intentarlo no habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera no habrá quien desnuda mi nombre una tarde cualquiera hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después no, no hasta que me olvides voy a intentarlo no habrá quien desnuda mi boca no habrá quien desnuda mi boca con otra sonrisa y voy a rodar como lágrima entre la lluvia hasta que me olvides hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos hasta que me olvides hasta que me olvides y me rompa en mil pedazos continuar mi gran teatro hasta que me olvides hasta que me olvides hasta que me olvides hasta que me olvides y voy a abordar tu sueño en la almohada ahora un segundito gente antes que empiece de nuevo ahí con su estribillo y todo esto comentar una cosa gente una discusión que tenemos con mi mujer que no es una discusión es un cambio de opiniones y que voy a tener ahora con ustedes lo mismo un cambio de opiniones yo quiero que me digan ustedes los que conozcan a nuestro querido Luis Miguel que me digan ha compuesto alguna canción o todas se las han compuesto para que él las cante lo digo porque en los discos estos romance y esto les componía Manzanero que ha fallecido ahora hace poquito nos ha dejado el que le componía las letras era Manzanero esta letra si no me equivoco es de Juan Luis Guerra la letra sí o la música no sé pero bueno es letra y música de Juan Luis Guerra si no me equivoco y así o sea muchísimas de las canciones de Luis Miguel las componía otro para él exclusivamente para él porque los otros no las cantan se las componían para que las cante él ¿sí? ahora mi pregunta es Luis Miguel ¿ha compuesto alguna canción? sí o no ¿qué canción compuso? porque mi mujer me dijo que tiene un montón compuesta por él y yo estoy convencido que no tiene ni una compuesta por él pero bueno lo dejo a criterio de ustedes para que si es así lo busquen información y me la dejen en la caja de comentarios gente seguimos con Luis Miguel vamos a ir hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos hasta que me olvides hasta que me olvides y me rompo a mil pedazos continuar mi gran teatro hasta que me olvides voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho la noche y lo voy a hacer Hasta que me olvides, voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos, hasta que me olvides Hasta que me olvides y me rompa mil pedazos Continuar mi gran teatro, hasta que me olvides Hasta que me olvides Y hasta ahí gente, hasta ahí la canción de Luis Miguel Hasta que me olvides, dedicado para mi mujer con todo el amor del mundo Eso es lo que ella me canta a mí, ella me canta hasta que me olvides Yo me acuerdo cuando éramos chicos, cuando éramos novios, cuando éramos chiquitos Estamos hablando que con mi mujer somos novios desde que teníamos 12 años, 13 años Una cosa por el estilo Y me acuerdo que en esa época no existían los teléfonos móviles Sino que existía el fijo de tu casa, el de toda la vida Y me acuerdo que me llamaban por teléfono, yo levantaba el teléfono y me sonaba esa canción Y yo decía hola, hola, y me quedaba escuchando la canción porque no sabía quién era Y me colgaban, y al rato otra vez, y me llamaban y me dejaban así En esos momentos en los que nos peleábamos, porque claro, fuimos novios, nos peleábamos Fuimos novios, nos peleábamos y esto, cosa de chicos Y esto que el otro, pero yo me acuerdo la vez que mi mujer me dijo Nosotros nos vamos a casar, cuando vos tengas 23 años y yo tenga 21, me dijo Y así fue gente, nos casamos ella con 21 y yo con 23 El destino, preparado, no sé, como ustedes quieran tomarlo Pero me acuerdo de eso, de que me llamaban por teléfono y me ponían esta canción Por eso tal vez es tan importante esta canción para ella Y por eso se la dedico con todo el amor de mi vida, con todo mi corazón Espero gente que les haya gustado Estamos hablando mucho en esta pantalla, así que vamos a pasar a la pantalla principal ¡Cling! Y acá estamos gente, acá estamos Estábamos hablando de Luis Miguel, estamos hablando de un artista maravilloso Un carisma espectacular, una manera de ser un poco rara también, ¿sí? Yo me acuerdo que siempre se habló que Luis Miguel venía a Argentina a los conciertos Y pedía, ¡buah! En el hotel donde estaba un catering increíble Fruta, verdura, chocolate, de todo, de todo, era increíble Increíble lo que el muchachín comía cuando venía a Argentina Yo no sé si es que lo pedía para él o para él y toda su gente o qué Pero siempre se habló de que el catering que pedía Luis Miguel era espectacular Pero se lo merecía, loco, porque fuera de broma es un cantante espectacular Una voz muy pero muy linda Una carrera extensa como pocos, o sea muy grande de verdad Y qué más decir de Luis Miguel Nada, qué más decir Si ya hemos dicho todo Un grande de los grandes Tienen muchas canciones, a ver No es mi música, ya lo saben, ¿no? Mi música es el heavy metal, el punk, el punk y todo esto, ¿no? Pero hay que reconocer que el tío es un grande Y hay que reconocer que con el tiempo, cuando ya fui creciendo y esto más He escuchado discos de él y todo Y me han gustado, ¿sí? Pero bueno, es lo que tenemos Luis Miguel, para todos ustedes, dedicado de corazón A todos mis suscriptores Y para toda la gente nueva que viene al canal Denle al like, activen la campanita, dejen su comentario Compartan el video con todo el mundo Para que todo el mundo siga escuchando a este grande Luis Miguel Que nunca se deje de escuchar, ¿sí? Y para que vengan al canal y se suscriban también Así que suscríbanse al canal, gente Que yo lo agradeceré muchísimo Y nada, sigan pidiendo canciones Si les gusta Luis Miguel, si les gustó esto Sigan pidiéndome canciones de Luis Miguel Que seguiremos haciendo con muchísimo gusto Les mando un saludo muy grande Sean felices, sin joder a nadie Sin pisar a nadie Siendo felices, amando a su gente A los que tienen con ustedes y los aman A esos, ¿sí? Yo por ejemplo, a mi mujer y a mis hijos Gente, les mando un saludo muy grande Y gracias por estar del otro lado Gracias gente